A ver Horacio, ahí estamos, ahí estamos Horacito, ahí estamos, ahora sí, ahora sí, ahora sí, adelante. Bueno, quiero decir que a mí me pareció nítidamente posición adelantada la del jugador. Bueno, pero no fue Horacio. Además no es para tanta discusión, vos decís, bueno, era muy difícil, estaba completamente habilitado, estaba con todo el cuerpo adelante, estaba en posición adelantada. No, no, no estaba adelantado Horacio. Atajó la pelota, fue de adelante, tienen que haber cobrado un tiro libre ahí. Sí, y listo. Pero además un entrenador que insulta al árbitro, lo mismo le pasó con Subeldea la vez pasada. Se han perdido las normas elementales de respeto. Sí, hay que bajar un cambio. Las normas elementales de respeto. Un tipo que conduce a un plantel de 25, 30 jugadores, que es el responsable, no puede salirse de la vaina, como se salía Becacese, ya que viene al caso el tema de Becacese también. Son muchachos que no entienden cuál es la función que cumplen. Cuando vos sos el líder de un grupo, no podés ser un patotero de ese grupo. Esto es la cuestión. Completamente equivocados los tres. Becacese, Subeldea y este muchacho de la monte. Completamente equivocado. La responsabilidad de ser el líder de un grupo, la tenés que asumir. Y cómo un tipo que va a insultar delante de todo, además. Porque si vos vas al vestuario, lo insultás, te agarrás a trompadas, mano a mano. Una cosa, lo haces visiblemente para que salga por televisión y para que te escuchen todo lo que está en la cancha. Una tontera. Dentro de cinco años lo va a hacer, seguramente. Está bueno el mensaje porque es un papelón lo que están haciendo. La nueva camada de técnicos tiene que cuidarse de eso. Para mí es un papelón. ¿Podemos pelearnos? ¿Podemos pelearnos? Sí. ¿Podemos pelearnos? ¿Esto es de la nueva camada? ¿Esto es de la nueva camada? Para mí yo no lo veo a Ruso haciendo estas cosas. O a Gallardo. No sé si Ruso. Pero a ver, vos no lo ves a Mostaza, vos no lo ves a Tolgo Gallegos, vos no lo ves a Coco Basile. Tiene que ser haciendo eso, cagón. Digo. O sea, probablemente ahora, en esta etapa donde la cámara... ¿Qué es lo que llamaba Subeldea? Parece una exageración. No es que en la final de la Libertadores, un gol con la mano. Bueno, pero está bien. Pero todos los partidos del ladrón, me parece que hay que bajar un poquito. Cada uno pelea a su instancia. Huracán no pelea a la final de la Copa Libertadores. No, está bien, pero coincido con... Va a jugar a la cancha de Boca. Huracán ayer sentía que el partido que había jugado el primer tiempo... No pasó para mí, Boca. ¿Cómo? ¿Lo pasó por encima, Boca? Para mí, sí. ¿El primer tiempo? Con los suplentes eran 3 a 0. No hay mucho que decir. No, no, no. Bueno, pero si ves el partido te da jugar a la cancha de Boca. Pero Damonte, que se preocupe por... Pero por eso digo. No hay que ganar de su equipo, no por peleas con los... No, está bien, yo te entiendo, yo te entiendo. Pero para Huracán la playa va a bajar. Pero pará, la Copa Libertadores... Pero pará, la Copa Libertadores de Huracán. Es la Copa que jugaban ayer. Porque Huracán ayer sacaba un buen resultado. Y después, de acuerdo a los cálculos que ellos hicieron, ya jugaron con Independiente, ya jugaron con Boca, ya jugaron con River. Ellos pueden pensar que pueden sacar puntos con Arsenal y con Argentinos Juniors. Y se pueden meter en la final. Pero digo, el mensaje que dan los entrenadores hacia la gente joven que ve el fútbol, tiene que ser otro. Pero no lo... ¿Sabes qué pasa? Que después los chicos están jugando un partido, el árbitro es un ladrón. Pero por eso yo no lo justifico. Hay que bajar, no es la manera. Pero yo no lo justifico. Ahora, no sé si lo atribuiría a una generación de chicos jóvenes, sino en realidad algo que el fútbolero hace. Y que antes la cámara, la cámara no te enfocaban antes. Hoy te agarran cuando vos estás diciendo, mira este hijo de... Mira la puta... Bueno, entonces el tipo de cosas... Lo que tenemos que arreglar el fútbol argentino es la manera de respetar a la autoridad. Nos pasa en la calle, nos pasa en todos lados. El policía antes de la multa va a ser un motón, va a andar a agarrar los chocos. Para mí esto es un mensaje y hay que dar el ejemplo. Vos no le podés decir ladrón un árbitro sobre el día como lo dijo el otro día. Lo tiene que cambiar. Aparte, por nada. Yo te entiendo. Y está laburando. Ahora, no justifiquemos porque lo podemos entender para fulanito y menganito, porque la Copa Libertadores y la final y todo. Y en este caso Huracán. Huracán va a la cancha de boca. Ayer empata o gana y le gana a Arsenal y a Argentino Joni y juega la final de la Copa Maradona. Igual que juega un poco mejor. Y para Huracán es la Copa Maradona. Yo creo que todos estos insultos... Porque ayer lo borraron de la cancha. Y todas estas cuestiones, polémicas, que el VAR no resuelve, sino que enfatiza, tienen que ver con una situación que excede al fútbol. Y a mí me da la impresión, tengo la certeza de que hay una desconfianza absoluta sobre la justicia en todos los ámbitos. Estoy de acuerdo. Y eso en la Argentina se... Más lo que decías también del Estado... Eso en la Argentina es evidente, además, es evidente que es tendenciosa y que está muy influida por el poder de turno, ¿no? Por el poder no judicial. Entonces, la sensación que hay de la gente de calle es que los jueces siempre favorecen a quien ostenta el poder. Entonces, la realidad es que, partiendo de la base de esa desconfianza, después el árbitro durante el partido es una víctima. Porque muchas veces se equivoca, pero su error, en lugar de ser considerado un error, es considerado que es un corrupto, que está... Tendencioso. Tendencioso. Volviendo al inicio de la discusión. Bocke y River, Esteban, yo tengo una diferencia con vos. Vos siempre destacás que se lo beneficia mucho a Bocke y a River. Y yo creo que también se menosprece una frase de Gorocito en referencia a Bocke y a River, que son los que pisan 100 veces el área. Entonces, probablemente, el margen de error, la cantidad de situaciones que genera, la cantidad de veces que te encara el volante al defensor o al volante de marca de la Cruz, Nacho Fernández, por ejemplo, el caso de River, Boca, Salvio. Fíjate que un tipo de jerarquía como él y Sandro López, termina siendo un penal boludo, realmente, porque la jerarquía de un tipo que no había hecho mucho, que era Salvio, en un segundo arrancó. Entonces, yo lo que digo es que también es más fácil cobrar a Bocke y a River, porque son los que más buscan también. Por favor, pero yo creo que cuando vos querés, que fue el día que yo discutí con Beligoy fuerte al aire, porque yo le decía que cuando querías voltear un equipo, lo hacías como había pasado en ese partido, que era un Boca-Talleres, en donde yo creía que cada vez que Talleres iba a pasar a la mitad de la cancha, le cobraban un salto. Corner para Talleres, Fawo al arquero, que no le había tocado. Pasar a la mitad de la cancha, entonces yo creía en esas situaciones. En estas de Damonte, yo creo que él debe imaginar, no hablé con Damonte, pero debes imaginarse lo mismo, con lo que nos cuesta entrar al área, un tipo queda mano a mano y vos me levantás la bandera, un tipo va a entrar al área y el arquero y vos me levantás la bandera. No, pero sabés lo que pasa, que Bocca te empiezo tu área. El día que un jugador le diga cagón al árbitro, le den cinco fechas, y el atacante esté peleando el campeonato, ¿cómo se para el tipo y le dice, de hecho, es una irresponsabilidad? Porque la única vez que lo agarraron al Cholo Simeone fue un estudiante, es Pablo Álvarez, es muy conocido esto, lo contó Pablo Álvarez un día, dijo, yo me quise ir a Europa cuando jugaba en estudiante, y el Cholo Simeone casi como que me ahorcó, me mató, me prohibió, casi me declara persona no grata. El día que le vino la posibilidad, él se fue, y fue el único que le tiró un tiro al Cholo, que dijo, ah, haz lo que digo y no lo que hago. Entonces, el caso este, ¿por qué lo deja mal parado? Que yo creo que va a estar arrepentido. Sí, Israel no está orgulloso de esto. Sí, Israel no está orgulloso de esto. Ahora, la realidad es que pasa, cuando vos conducís un grupo, no podés darte los lujos. Cuando vos viajás, y siempre planteamos lo mismo, cuando vos viajás a cubrir un mundial para la T-Sport, no podés ir en chancleta, y vos te representás, tenés que ir de una manera, aunque no te guste. Cuando, si te querés ir de veraneo, andate con tus amigos. A ver, Horacio. Bueno, lo que dije, sí, yo creo que sí, que es parte de la nueva generación. No es una cuestión de antes. Antes era muchísimo más arrepentuoso la gente. Claro que había reacciones, pero de ninguna manera reacciones de este tipo, yo he visto así. Me acuerdo cuando a Ebe Basile le hizo así, desde un costado. No, la Cruz, la Cruz, Horacio. Y quedó para... No, eso se lo hizo Moreno a Lustó. Me parece que le hizo la Cruz. ¿Te acordás de la Cruz? Me parece, ¿no? ¿Te acordás? No, no, pero... Ah, le hizo así. La Cruz. Exacto. Claro, claro. Te voy a cortar con otra y con otra. Pero, este... No hay comparación, no hay comparación. Y además ahora saben, los muchachos saben, que esto sale repetido, porque están las cámaras ahí. Entonces, tienen que tomar actitudes de directores, de controladores de los fútbol. Porque si no, todo es un carnaval. Ya es un carnaval el fútbol y entonces se colabora con más papel picado para que esto sea más carnaval todavía.